¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mire Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer, ya tuvo que ir a trabajar. Mire Doña Soledad, búscase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo que les cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar y no hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar, Doña Soledad, Doña Soledad. Doña Soledad, ¿qué es lo que hacen?